Toda noche un pico ¿Será que yo si vos se ven mi ver? Sucesino y muy triste Muy tuya y me puse en vos Sin saber o que va a ser Lúo, sé y a ti que es eso Lúo, loco, sé tus besos Lúo, sé y a ti que es eso Astronauta en ese cuarento y tala A miña insonía, fuma y ven, ven Estaba en mí, otra noche sentí ver Te acuerdo cualquier placer Lúo, sé y a ti que es eso Lúo, loco, sé tus besos Lúo, sé y a ti que es eso 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 Lúo, loco, sé tus besos Lúo, sé y a ti que es eso Lúo, loco, sé tus besos Lúo, sé y a ti que es eso Lúo, loco, sé tus besos